Luna de Burbussain ¿Por qué eres tan diferente? ¿Por qué cuando te ocultas vives en mi mente? ¿Por qué cuando me ausento, busco en el firmamento? Hay brujos que no hay, sino bajo la luna en Burbussain Luna de Burbussain ¿Por qué eres tan diferente? ¿Por qué cuando te ocultas vives en mi mente? ¿Por qué cuando me ausento, busco en el firmamento? Hay brujos que no hay, sino bajo la luna en Burbussain Blanco sortilegio que llena servido con tu inmensidad Cuarta de silencio que lleva el misterio de la eternidad Fria como metal, clara como cristal Paro de la montaña, lumbre sideral Fría como metal, clara como cristal Paro de la montaña en Burbussain Luna de Burbussain Luna de Burbussain ¿Por qué cuando me ausento, busco en el firmamento? ¿Por qué cuando te ocultas vives en mi mente? ¿Por qué cuando me ausento, busco en el firmamento? ¿Por qué cuando me ausento, busco en el firmamento? ¿Por qué cuando me ausento, busco en el firmamento? Cuarta de silencio que lleva el misterio de la eternidad Fría como metal, clara como cristal Paro de la montaña, lumbre sideral Fría como metal, clara como cristal Paro de la montaña en Burbussain Gracias por ver el video